¡Suscríbete al canal! Los eventos que vamos a traer disponibles hoy en la noche Como ustedes bien lo saben chicos Según en la agenda semanal No se especifican muchos eventos para el día de hoy Tenemos lo que sería la torre angelical Tenemos lo que sería la recarga angelical Tenemos recarga a un diamante Tenemos el acceso previo del hiper libro Y junto con esto tenemos descuentos de token del hiper libro Todas estas novedades las vamos a estar viendo el día de hoy Vamos a estar viendo el precio oficial para la recarga angelical Vamos a estar viendo lo que serían las recompensas de la torre angelical Les voy a estar especificando como va a estar funcionando Y muchas más cositas para que más o menos ustedes tengan en cuenta Primero que te voy antes de empezar con este video chicos Me gustaría que apoyaran con su épico like Y compartieran este video con todos sus amigos Ya que eso sería de muchísima ayuda para mi Ahora chicos parando con lo que sería la información Como primera novedad Vamos a estar hablando un poquito de referentes sobre el evento Que nos especifican según por acá Que se llama torre angelical Y actualmente tenemos lo que sería el banner oficial Para nuestro servidor Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo Este sería más o menos el banner oficial Nos especifican torre angelical Y junto con esto nos dan lo que sería la vista previa A alguna de las recompensas que van a estar llegando De hecho van a estar llegando muchísimas recompensas Entre estas tenemos esta skin de por acá Que más o menos ustedes por ahí la van a estar viendo Esta skin se las enviaron a los influencers En lo personal la skin no está tan mala que digamos Pero en lo personal a mí no me gustó muchísimo Obviamente de todo hay que decirlo chicos Junto con esto tenemos también lo que sería la skin Esta masculina que sería el set angelical Que también ustedes por ahí lo van a estar viendo chicos Me gusta lo que sería el set angelical Porque a la hora de nosotros estarlo consiguiendo Vamos a poder estar obteniendo tanto como la chaqueta Que está bastante buena También vamos a tener la posibilidad de nosotros Estar obteniendo lo que serían los pantalones angelicales Y muchas más cositas Hasta unos tenis angelicales también Con esta misma temática En lo personal a mí me gustó muchísimo chicos Más o menos por ahí la van a estar viendo Obviamente sus diferentes partes también Comentenme ustedes acabado que opinan referentes sobre esto Al igual de esto tenemos lo que sería chicos Por este lado de acá lo que sería la skin masculina También con la misma temática O el set femenino angelical obviamente Para que más o menos ustedes tengan en cuenta Que también por ahí lo van a estar viendo Una temática bastante buena para este set chicos En lo personal también me gustó muchísimo Cabe la redundancia decir chicos Y a la hora de nosotros estar obteniendo Lo que serían estos sets Posiblemente nos estén dando también Lo que serían los pantalones angelicales Entonces es mucho más probable Que nosotros consigamos más rápido los sets Y obviamente los pantalones angelicales Y en esta parte de acá chicos Nos especifican ya otra temática Que posiblemente también pueden estar llegando Se puede estar diciendo que aparte Tenemos lo que serían los pantalones angelicales Tenemos por acá cada uno de los pantalones Y junto con esto tenemos lo que serían Los zapatos astro chicos Que más o menos por este lado de acá También lo van a estar viendo Obviamente muchas personas los quieren Estar consiguiendo Porque he visto que muchos me andan Preguntando a referentes sobre esto Como va a ser la temática del evento chicos Más o menos por ahí les voy a estar dejando Un ejemplo de esto que estuvo llegando Hace mucho tiempo atrás Igualmente hoy en la noche más tarde Les voy a estar sacando un video Para que ustedes estén informados Referentes sobre esto Tenemos en el banner chicos Que nos especifican un giro 19 diamantes Y 5 giros 79 diamantes Es la misma temática que les estoy mostrando Por ahí chicos Nosotros tenemos que estar haciendo giros Para estar obteniendo las recompensas Posiblemente lo que serían los zapatos Estén llegando en la bolsa de premios Y ya en la torre normal Estén llegando la skin Estén llegando los pantalones angelicales Y obviamente los angelicales De todas maneras Vamos a estar en lo que sería A la espera chicos Comentenme ustedes Acá que opinan Referentes sobre esto Aparte de esto chicos También tenemos por este lado de acá Lo que sería la recarga De las alas Que obviamente estas alas Según en la agenda semanal Nuevamente Por ahí se las voy a estar dejando Nos especifican Que va a estar llegando Con la mascota Tiburoncin chicos Según nos especifican Por acá Nos dicen que vale 500 diamantes Al nosotros estar recargando De hecho también Les voy a estar pasando A mostrar lo que sería Ese banner Y más o menos ustedes Por ahí lo van a estar viendo chicos Tenemos primero que todo Lo que sería el banner Del evento de recarga angelical Este evento de recarga chicos Nos dicen que va a estar disponible El 8 al 17 de julio Con la posibilidad De nosotros estar recargando 300 diamantes Para estar obteniendo Lo que sería una skin Para la mascota Que esta estuvo llegando En otros servidores Más o menos ustedes Por ahí lo van a estar viendo Una temática bastante buena En lo personal A mi me gustó muchísimo Creo yo obviamente chicos Que vale mucho la pena Estarla obteniendo Junto con esto Nos especifican también Lo que sería La mochila de alas Que nos dicen Que por nosotros Estar recargando 500 diamantes Vamos a estarla obteniendo También por ahí Se las voy a estar dejando Para que más o menos Ustedes vean Comentenme ustedes Acabo que opinan Referentes sobre esto Al igual de este evento De recarga chicos También vamos a tener Lo que sería La recarga de un diamante Como ustedes bien lo saben Esta recarga también Fue programada Para el día de mañana Y es que nos especifican Más o menos lo siguiente Recarga un diamante Del 8 de julio Al 2 de agosto Va a estar muchísimo tiempo Este evento de recarga Entonces para que más o menos Ustedes aprovechen Estar recargando Las personas obviamente Que les gustaría Estar recargando Tienen por ahí La posibilidad De estar recargando Para estar obteniendo Lo que sería la mascota Que nos especifican Por este lado de acá De hecho voy a pasárselas A mostrar Sería más o menos Esta mascota por acá Tiburoncin Obviamente Al nosotros Obtener la mascota Vamos a tener Algunos beneficios Algunos emotes También por ahí Junto con esto Vamos a tener aspectos Ojo el emote Este emote Está bastante bueno Esta mascota A ver Vamos a ver este Por acá A ver Bueno este si está Un poquito sencillo Este me gusta más Porque tiene como Una especie de bailecito Ahí está más o menos Para que ustedes vean Bastante bueno Lo que sería esto Junto con esto Tenemos un aspecto Chicos Este aspecto Está bastante épico Aparte obviamente Del que les mostré Que iba a estar llegando Como evento de recarga También vamos a estar Pudiendo obtener Lo que sería este Y junto con esto Chicos tenemos Lo que sería la habilidad Que ya se las había Especificado anteriormente Nuevamente le vamos a dar Un repasito por acá Rápidamente Que nos especifican Cuando cualquier jugador Es derribado O eliminado Dentro de un radio De 20 metros El propietario Y sus compañeros de equipo Reciben 4% De aumento en velocidad De movimiento Duración 5 segundos Y el empregamiento Serían 90 segundos Para que más o menos Ustedes tengan en cuenta La habilidad en lo personal Está bastante buena Vamos a ver si Próximamente La podemos estar probando Para que más o menos Ustedes tengan en cuenta Aparte de esto Chicos Según también En la agenda semanal Que nuevamente Ustedes por ahí La van a estar viendo Chicos También nos especifican Lo que sería El acceso previo De este hiper libro Del 8 al 14 de julio Chicos Con la posibilidad De nosotros De estar comprando Lo que sería el libro Con solo 100 diamantes Normalmente serían 300 diamantes Y acá no lo van a estar Dando por 100 diamantes Obviamente Con la posibilidad También de nosotros De estar obteniendo Los emblemas O los tokens Hoy con un descuento También Según nos especificaron Chicos En la agenda semanal También va a estar llegando Lo que sería este descuento Entonces ahí está Más o menos Para que las personas Que no han podido Completarlo Tengan la posibilidad De estar obteniendo O completando Lo que sería esto Estas serían Más o menos Las novedades Que vamos a tener Disponibles Para hoy en la noche Igualmente Hoy en la noche Les voy a estar sacando Un video Con algunos tics Porque no creo Que le esté girando A este evento De como ustedes Pueden estar obteniendo Fácil y rápido Lo que sería El evento Que vamos a tener Disponible Esta torre angelical Para que más o menos Ustedes lo tengan en cuenta Como último chicos Y para finalizar el video Quiero recordarles Obviamente Que actualmente Si nos vamos A pago store Tenemos lo que sería Un evento De recarga doble Con la llegada Obviamente De los angelicales Este evento De recarga Va a estar disponible Del 7 al 9 de julio Con la posibilidad De nosotros De estar recargando Para estar obteniendo Pues el doble de diamantes Vamos a poner por acá Rápidamente Lo que sería el ID Para que más o menos Ustedes vean Que esto es 100% oficial Esto funciona Para cualquier servidor Obviamente Sea su región Sea su país Cualquier parte Ustedes pueden estar Recargando esto Para que puedan estar Obteniendo lo que sería El doble de recarga Está bastante bueno Lo que sería esto En lo personal chicos Yo les recomiendo Que aprovechen esto Así no sea Para conseguir los angelicales Pero para que tengan Sus diamanticos Para futuros eventos Ya que nos están Dando el doble Estaría bastante bueno Que todos pudieran Obtener lo que sería esto De todas maneras chicos Comentenme ustedes Acabo que opinan Referentes sobre esto Y nada chicos Un pequeño video cortico Espero que este video Les haya gustado Ya saben que si les gustó Apoyen el video Con su épico like Compartan este video Con todos sus amigos Suscribanse en este canal Si son nuevos Activen la campanita Muy importante Para que no se pierdan De todas las novedades Que les voy a estar trayendo Próximamente Free Fire Subtitulado por Jnkoil